Bueno, Reca Barren, dos exjugadores de Estudiantes de La Plata, ya nos comentan también cómo están viviendo este proceso de Quilmes. Bueno, yo especialmente estoy viviendo una etapa muy especial, ¿no? Porque vine a Quilmes a fin de año y estar en este momento peleando en el primer puesto para salir campeón es una cosa muy importante para mí. ¿Esperaban esta campaña a Reca Barren a principios de año? Sí, nosotros esperábamos, como todo equipo de Primera División, y más en esta institución, ¿no? Hacer una buena campaña. Calculamos la mayoría del plantel estar entre los primeros cinco del campeonato y gracias a Dios las cosas se fueron dando y ahora estamos peleando por el campeonato, el que es lo que todo anhelado. ¿Cómo ven los próximos partidos, los dos últimos? Bueno, muy importante para nosotros y para los demás equipos porque Chacarita casi necesita ganar también, ¿no es así? Y aparte a Rosario ganar allá le va a costar un poco. ¿Quilmes campeón? Y eso es lo que todos anhelamos, ¿no? Aparte pienso que el sacrificio tanto de los muchachos como del cuerpo técnico, del directivo, ha sido hoy de la hinchada. Yo pienso que se merece todo esto. La verdad que es un sueño para todos nosotros que esperemos que ya falta tan poco, estamos a solo dos partidos, de poder consagrarnos y con un poquito de suerte, si Dios quiere, pienso que lo podemos lograr.